La verdad La verdad la veo cuando inhalo tu flor Razono aunque estúpido estoy Me endurezco aunque es suave por dentro Y es verdad Destrozas gramo a gramo el dolor Silencias ese mal narrador Me ilumino aunque solo un momento Me quemas ya lo sé Pero es dulce esta lumbre Me matas ya lo sé Y voy solo en este túnel Llévame por siempre y doquier Desnúdame, arrastrame No sueltes mis pies Sin ti me quiero desconocer Sin ti no tengo aquí ya que ser Sin ti no tengo aquí ya que ser Es verdad De que no sirve un corazón Si palpita con un ritmo en error Tu cadencia es constante en mi cuerpo Al tomar tu mano sé que no habrá dirección Me perderás sentado en el sillón Aunque mi universo se haga pequeño Me llevas al edén Si me llevas a la cumbre Me incitas a caer Más también eres mi nube Llévame por siempre y doquier Desnúdame, arrastrame No sueltes mis pies Contémplame, volteame a ver No seas tan cruel Lástímame, alimentame Me empunsa mi piel Me empunsa mi piel Me empunsa mi piel Sin ti un cuándo es un porqué Sin ti al rezar Omito el amén